Ahí tienes el canal de YouTube, Memento Mori, este mapa, vamos a ver quién es el killer, bebé, let's go O sea, cómo se le activará manitas, eh, ¿cómo, mi niño? Eh, no te he entendido ahí, eh, lo que más querido decir ¡Naget! Viva el Team Pictoline, viva el puto manejo que te voy a meter, que estás pocho, eh, gracias por los 20 minutos ¿Cuándo sale el nuevo MM? No hay fecha, no hay fecha del nuevo manmeti, ¿vale? Ese Kevin, soy Diana, Gabo, hostia puta, un ruay, tío, con Memento Mori y le toca a este mapa Tío, ¿por qué somos tan...? Seguramente lleve la build potente, ¿por qué somos tan desgraciados, tío? ¿No puede ser un ruay en un mapa abierto? Estamos pocho, ¿no? Laza, ¿qué pasa, mi niño? ¿Todo bien, Laza? De una, ¿eh? Vale, está abajo Está abajo, perfecto ¡Mati, vámonos! Eh, cada vez sacan mapas más pocho No, el problema es que un killer, eh, desigilo En este caso, como Gruaid En un mapa, eh, cerrado Hay que tener mucho cuidado Rubén, ¿cómo estamos? ¿Hi? Y si lleva la build potente Ojito, gente Grande Nugget Gracias por eso, mitazo, tío ¡De up! ¡Ah! Todo bien, todo correcto Guapísimo Te lo como todo, mi niño Quítate de bobo Estás pocho, ¿no? Estás pochete, ¿no? Ahí viene el killer Vale No se tenía que haber quedado ahí Pero bueno, se queda conmigo Con lo cual, good job ¡Esa es! Me voy Me vuelvo ¡Pum! En la boquita ¿Por qué? Porque el killer iba a recortarme por el otro lado No podemos permitirle que el killer nos recorte por el otro lado No Porque seguramente te vas a comer la puta torta ¿Eh? Por favor Un poquito de paro, viejo ¿Eh? Y vamos a dejarnos ya de los fucking champiñones Champiñones ya, ¿eh? Que me vuelvo loco, ¿eh? Con la puta ¿Cómo estamos? Folker Me voy Y me vuelvo ¡Pum! Pero mis compañeros bastante pochos Hay que reparar Obviamente el killer aquí ya ha visto que no somos bobos Ya ha visto que no somos salamanquesas Que no son los champiñones ¿No? Con lo cual el killer se va e intenta irse por el otro compañero Que sería su segundo juele ¿Habéis visto, no? Estaba con... Tenía a Me Tomaí Pero dice No quiero tú melear Y me voy con Me En cuanto ha visto que Me lo hace bien Vuelvo a la otra vez ¿No? Bueno, equipo otra vez de bots Lando Te como la tulita, mi niño Joan, Scream, Ham, Lini Bienvenidos chicos a todos los que vayan entrando Tengo que intentar reparar a ver si puedo sacar la partida adelante Pero es que Me Toma ya muere El, el, el Dwight Próximo cuergue ya muere Chicos, estoy rodeado de los putos bots del counter Tú cuando juegas al counter Y tú pones los bots en modo fácil ¿No? Te encuentras al puto bot en una esquina del mapa ¿No? Apuntándote y no dispara Porque es un bot Pues esto es igual Estamos tontos, ¿no? Minodrack te ha electrificado De lo Busca otra De putos locos Así que... A ver... ¿Cómo lo hacemos? Porque esto pinta muy, muy, muy mal ¿Cómo estamos, Lando? Que te como la tulita, bebé Nos vamos haciendo el bongual ¿Ok? Y nos ponemos aquí Ya que el otro no me deja Sacto Sacto 95 con el Prime Muchísimas gracias, Sacto Es tu primer mes en la familia con el Prime Disfruta de los 25 emotes Y muchas, muchas gracias, tío Por todo tu apoyo Y por toda tu generosidad Muchas gracias, tío De verdad Por seguir apoyando mi canal de forma directa No sabes cuánto te lo puedo llegar a agradecer Gracias por ese primerito mes De putos locos Recordar que me ha electrocutado el motor Ya muere, ¿no? Ya no Dos minutos, eh Dos minutos de electrocutado Pelú Gracias por los 24 mil Y ahora voy contigo Porque como no ha cerrado el bot Ahora voy contigo y te leo, ¿vale? El Pelú Ahora voy contigo J-A-N-T Me alegro de verte, tío Man y todo bien Alex También Muchas gracias por el follow Eh, muchas gracias Eh, Sacto, tío De verdad Muchísimas, muchísimas No voy a poder curarte En teoría el killer debería de venir En tres Dos Uno Bah Ahí te estoy Si es que lo he calculado hasta bien No, no quieren jugar tampoco los urbis Porque se ha quedado ahí A intentar segarle con la linterna, gente Eh, no se puede hacer nada Porque aquí tiene que haber intentado Venirse conmigo Al otro lado Que tiene paleta y ganar Pero se queda quieto Intentando alumbrarle con la linterna, ¿no? GG, en fin Bastante pocha la gente Y ahí sabíamos que venía en esos segundos ¿Por qué? Porque calculamos la distancia ¿No? Lab Muchísimas gracias por esos dos meses Tengo que usar la taquilla A ver si la uso ahora Muchísimas gracias Lab Por ese risas de dos meses también con el Prime Te agradezco muchísimo Todo tu apoyo Y toda tu generosidad Grande, mi niño Muchísimas, muchísimas gracias, tío Por... Por... Por todo tu apoyo, bro Muchísimas gracias Lab, tío Se agradece infinito, hermano Putamente infinito, tío Gracias Eh... Porque yo estoy en tu mente, bebé Eh... Yo no estoy pocho Yo no estoy pocho Eh... Y sé perfectamente lo que vas a hacer en cada momento Papá Nos venimos Nos venimos Nos venimos Nos venimos Nos venimos Lleva... Lleva a la build tocha Eso sí es cierto, eh Lleva a la build... Lleva a la build tocha Pero aún así nos va a comer la tulita, eh De una Ganamos distancia 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 Pero ¿por qué? Tenemos siempre que pensar ¿No? En el main game Que el killer nos puede intentar hacer ¡Bam! Dos Aquí Al tercero Bro Vas a venir a pegar el hit Bobo Saltamos Eh... Jugamos Pum, 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 pum De una, ¿no? Facilito ¿Cómo estamos, Ham? Bienvenido al canal, bebé Se te quiere, tío Eh... Binario Gracias por el follow Aquí tienes el canal de YouTube Con muchísimo contenido de Dead by Daylight Bienvenido Gran Mean Game Que le hemos empleado al killer aquí, eh, chicos Espabila un poco Y Drugs ¿Cómo estamos también, bro? Bienvenidísimo al canal, tío Ah, este motor lo han reparado Pensé que este motor no estaría reparado Vamos al lío Fabrico Te quiero, tío La trampilla, eh ¿Cómo estamos, Fabrico? Bienvenido Gotip Tú sí que eres un crack, hermano Vamos a intentar Bueno, está Pocho Ese Zulby, ¿no? Está Pocho Laza Me alegro de verte, mi niño Nico Muchas gracias por el follow Y aquí tienes El canal de YouTube Con muchísimo contenido De Dead by Daylight Por si quieres Echarle Un vistacillo, ¿no, bebé? Muchísimas gracias, hermano Lleva la build tocha ¡Respeta! Que llevas la build tocha Pero más tocho Estoy yo, vamos Que eres bobo Ahí Eso es lo que queríamos, ¿no? Me voy Me vuelvo Puntes Tuneo Distancia Parte, parte, parte Y ahora te saco Distancia por aquí Me vengo Me vengo Tercera persona Me vengo acá Y ahora aquí te juego Te juego Te juego Te hago la mano Y te lo comes, papá Jugamos, jugamos 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 Te tira Me vengo Seguimos jugando Lleva el adon tocho Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Lupeamos junto Lupeamos junto Lupeamos junto Lupeamos junto Lupeamos junto ¡Pum! ¡Hecho! Y ahora me quedo aquí Porque tengo el palete Y sé que no lo vas a partir Papá Y me quedo Lo partes Y sigo jugando en la parte de arriba Sube ¡Sube! Así me gusta Bebé ¡Eh! ¡Let's fucking go! Seguimos Jugamos Somos juguetones Lleva la vueltocha Me quiere adelantar Me quiere adelantar Pero no lo dejo Y soy yo el que salta ¿Ok? Y ahora me vengo aquí Que me han dejado el palete Perfecto Y lo voy a tirar Para sacar distancia Pero mirad como Mira, mira Es un Ferrari ¿Eh? ¡Eh! ¡Dos gruai! ¡Con memento mori! ¡Por favor! ¡Dos gruai! ¡Con memento mori! ¡Con esa velocidad! Que le hago el caniche A los bobos esto ¡Gigi! Me dice el killer ¡Gigi! ¡Pro! ¡25k! ¡Eh!